Claro que sí, este temita, este temita, este temita, este temita, este temita, sonado, el café te llama, ven, por todo el mundo, este autoría, de cárcel, Shanti, entre los Y yo tengo un par de amigos que a la moda quieren estar, es que cuando los miro, conozco algo raro en su feminist Y es que cuando los miro, conozco algo raro en su feminist Y si estamos tomando algo raro puede pasar, es que si estamos tomando algo raro puede pasar Y ya que estamos tomados, una al otra empieza a decir ¿Cómo dice, compadre? Oye, bebé de luz, ven y bañame de tu amor Oye, bebé de luz, ven y bañame de tu amor Oye, bebé de luz, ven y bañame de tu amor Oye, bebé de luz, ven y bañame de tu amor Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vañame de tu amor Oye, bebé de luz, ven y bañame de tu amor Ay, este es el único para todos los compadres Para los compadrinos que se pierden el asco Ay Y yo tengo un par de amigos que a la mejor dadenza Yo tengo un par de amigos que a la moda quieren estar Y es que cuando los miro no toco algo raro en su camina Y es que cuando los miro no toco algo raro en su camina Y si estamos tomando algo raro puede pasar Y si estamos tomando algo raro puede pasar Y ya que estamos tomados una al otra empieza a decir Y ya que estamos tomados una al otra empieza a decir Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor Y eso va para todos los compadritos ¡Oye! ¡A ti! ¡A ti! ¡Oye! ¡Otra vez! Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor ¡Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor! ¡Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor! ¡Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor! ¡Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor! ¡Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor! Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor Oye bebé de luz Oye bebé de luz, ven y bañame de tu amor Ahí estuvo bebé de luz, bebé de luz Este tema que nos ha dado a conocer